Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues saludos a todos, ¿verdad? Todos los que nos escuchan nuevamente. Este, los que están escuchando en el día de hoy saben que hay una composición diferente en el programa de hoy. Si no lo saben, se lo vamos a decir. Mi nombre es Yacine Sarkis. Ya he estado con ustedes anteriormente en el programa con nuestra compañera Marjorie Andino. Ella va a estar con nosotros, pero en programas alternos, ¿verdad? Y por el momento vamos a programar los sábados en que ella nos va a estar acompañando. Pero de hoy en adelante también nos va a estar acompañando aquí nuestra compañera Adora Negrón. Saludos. Hola, hola a todos los que nos escuchan alrededor del mundo y en Puerto Rico. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tienen una nueva vocecita que van a estar escuchando en este programa y estamos muy contentos de eso. Hoy tenemos un tema bien interesante, ya que estamos, ¿verdad?, en algunos países, como aquí en Puerto Rico, la gran mayoría de las personas están de vacaciones, las escuelas, trabajos que trabajan todo el año, pues los meses de vacaciones son junio y julio. Así que una pregunta bien interesante. ¿Qué hacemos con nuestras mascotas cuando vamos de vacaciones? No todas las personas cuando estamos de vacaciones decidimos quedarnos en nuestras casas. Así que algunos se van de viaje, otros de fines de semana. ¿Y qué hacemos con nuestras mascotas si no podemos llevarlas al lugar donde vamos? Si es un hotel o nos vamos de viaje. Este, pues, ese tipo de trips, como dicen por ahí, ¿verdad? Cuando nos vamos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Sabemos que hay mucha gente que se queda en sus casas porque no quieren dejar a sus animales. Porque no saben qué hacer con ellos, ¿verdad? Como nosotras. Exacto. Se cerró aquí el... ¿Qué vamos a hacer con nuestra mascota si es un perro? ¿Verdad? Si nosotros tenemos un perro y no sabemos cómo, qué vamos a hacer con él si nos vamos de vacaciones, este... Los perros. Estoy en loading hoy. Igual que la computadora. Sí. La computadora aquí me falló, amigos. No, no es que... Pero nada. Es que no sé para qué les voy a decir. Para aquellos que están pensando, ok, tienen unas vacaciones planificadas. Ahora es el momento de pensar en qué van a hacer con su mascota. Hay que buscar un sitio, voy a traer a alguien a mi casa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, miren, si tienen un perro, les vamos a decir qué tienen que hacer porque cada mascota es diferente. No es lo mismo un pececito, el pececito no te lo vas a llevar en la maleta. O un gatito. O un gato. Así que, este, Yacine nos va a explicar específicamente por cada animal qué vamos a hacer con ellos. Sí, miren, si es un perrito sabemos que no es tan independiente como un gato o como una pecera, ¿verdad? Así que, el perrito necesita que lo pasemos, que lo saquemos a hacer sus necesidades, que se camine, que se le ponga el agua y la comida. Así que, definitivamente necesitamos un familiar o una persona que se encargue de ir a tu casa en los días que vas a estar ausente para que se encargue, ¿verdad?, de ese perrito. Además, para los perros es bien importante también la socialización. Así que, a lo mejor le cause mucho estrés estar solo una semana, dos días, tres días. Y si en especial estamos con ellos todo el año, pues ellos sienten y resienten esa ausencia. Así que, lo más importante que nosotros debemos hacer es conseguir a alguien que lo más cómodo para ese animal en esas vacaciones sería quedarse en su propio hogar. Y si consigues a alguien como un vecino, un familiar que te lo pueda cuidar, que tú le puedas explicar bien cuáles son las demandas de ese animalito, ¿verdad? Porque todos los animales son diferentes. Hay algunos que comen en la mañana, otros comen en la tarde. A algunos les gusta el agua en un plato en específico. En específico, como mi perrita, yo tengo dos platos de agua, pero todos los demás beben de distintos platos. Pero hay uno en específico que ella solamente toma agua de un plato azul, plástico. Siempre me han preguntado por qué, pero ella tendrá sus razones. Así que, si ese plato plástico no está ahí, ella no bebe agua de ningún otro contenedor. Si no tenemos una persona que pueda venir y encargarse de ese animal, pues nosotros debemos buscar otras alternativas. Las cuales son buscar un hospedaje para animales. Este, ese hospedaje, nosotros debemos ir, inspeccionarlo, ver que cuente con todas las reglas de sanidad, que usted lo vea a simple vista y se vea limpio. Este, que las jaulas no sean muy pequeñas para el tamaño de su animal. Este, que estén separados los perros de los gatos para evitar estresores. Y sobre eso también nos puede hablar un poquito más, Adora, que ella ha trabajado directamente en, en, santuarios, en shelters. Sí, y es básicamente la misma situación. Tenemos la situación que tenemos varios animales juntos. Y eso es algo que considerar. Tenemos animales que, que están en jaulas cuando están en, en un hospedaje, pues. Puede ser un hospedaje que sea en un grooming, casi siempre en los veterinarios. Tienen servicios de, de hotel también. Y hay ahora hasta negocios que se dedican específicamente al cuido de las mascotas. Pero tenemos que estar bien seguros del sitio donde vamos a llegar. Es como si tenemos un bebé y vamos a llevarlo a un cuido. Tú vas ahí, tú vas a inspeccionar, tú vas a mirar el sitio de arriba abajo, ver los empleados. O sea, es lo mismo. Estamos dejando nuestra mascota en manos de una persona que quizás no conocemos. Y tenemos que ir al lugar y inspeccionar como si fuéramos, este, FBI. Exacto. Y probablemente hasta tengan un itinerario. Mira, lo vamos a sacar a esta hora de la mañana. A tal hora hay un área de juego. Más tarde un paseo. Para que el animal no esté tampoco encerrado en una jaula, ¿verdad? Todo el tiempo que va a estar bajo el cuidado de ese, de ese lugar. Exacto. Tenemos que informarnos, hablar con el staff. Mira, ¿cuáles son los servicios que incluye? Ustedes los bañan, ustedes los sacan a pasear. ¿A dónde los sacan a pasear? Obviamente, la mascota no debe salir del lugar, a menos que tenga una emergencia médica. Y si te dicen, nosotros la sacamos a caminar por el vecindario, no. Eso no es un lugar seguro. Si tú estás dejando a tu mascota en un lugar de hospedaje, pues deberían tener un, lo que se dice, un enclosure, un área, un patio donde esté seguro. Incluso yo he escuchado historias de lugares que han llevado sus mascotas y las mascotas se han perdido. O sea, que hay que estar, hay que buscar referencias. Habla con, no vayas al primer sitio que tú encuentres. Quizás un lugar que sea un poquito más caro, pero tiene mejores referencias y te lo recomiendo un amigo, un familiar, un compañero de trabajo. Pues eso dice mucho, porque ya tú sabes, no fue que, ay mira, hay un cupón de 25 dólares de descuento. O sea, estamos dejando a nuestras mascotas en manos ajenas y esas son las cosas que tenemos que considerar. Saber bien los precios. A veces te dan un precio y después cuando tú vienes a buscar la mascota, tienes otro precio más alto de lo que tú te esperabas. Pues mira, que te hagan un desglose. O sea, tantos días cuesta esto, tal servicio, que si el baño, que si quieres una sesión de juego, todas esas cosas hay que tomarlas en consideración para que no tengamos una sorpresa cuando regresemos. Una señal de alerta. Si tú vas a un lugar y tú quieres dejar a tu mascota o saber cómo son los servicios, pero no te dejan pasar al área donde van a tener las mascotas. O sea, eso te deja... Eso es una banderita roja. Sí, eso es... Aléjate del lugar. Tienen que dejarte ver dónde están las mascotas. Tú tienes que ver en qué jaula va a estar o en qué ambiente va a estar. Si está limpio, usa tu olfato. Y si ves otros animales y los ves muy estresados... También. También eso es una bandera roja. Porque mira, yo he ido a diferentes groomings, lugares donde bañan las mascotas y tienen este tipo de rejas que tienen arriba y abajo. Y he visto que los perros o los gatos están tan estresados que cuando los van a sacar por poco se les cae a la persona y caen en el piso y caen desde esa altura. Pueden tener fracturas. O sea, que ustedes también deben de ver cuán pertinente es si las jaulas son demasiado altas. O que estén muy cerca, ¿saben? Las camas, las camas que estén elevadas. Eso es algo bien importante porque obviamente si por la noche no tienen staff que esté pendiente a los animales, pues cuando haga sus necesidades, está en un lugar diferente, no está acostumbrado, quizás no lo saquen al horario que usualmente sale y puede hacer las necesidades. Y no queremos que esté obviamente acostado cerca de sus necesidades. Así que las camitas elevadas es un beneficio que deberían tener todos los hospedajes. La ventilación, la luz, cuál es su plan de emergencia. Eso es algo importante también. Si tienen un veterinario que colabore con ellos en caso de una emergencia o a qué veterinario lo van a llevar. Y algo bien importante es que a veces te piden referencia de alguien que pueda estar en caso de emergencia. O sea, ponle que tú no tienes señal, estás en una isla bien remota y necesitan comunicarse contigo algo le pasó al perro, que uno no lo quiere, pero ponle que pase. Tú tienes que notificarle a esa persona, no es solo, ah, yo voy a poner a mi mamá, pero tu mamá no sabe que tú la pusiste y tu mamá no sabe nada de tu perro. Ella está perdida completamente. O sea, que si tú vas a poner un contacto a una persona en caso de emergencia, díselo. Debe ser hasta una persona que se dedique a eso mismo. Porque, por ejemplo, yo he cuidado mascotas y sé que tú también adoras. Y, por ejemplo, vamos a poner que yo decida cuidar este fin de semana una mascota, yo puedo ponerte de referencia a ti porque sé que estás cerca y sé que te has dedicado a eso. Sé que podrías darle el mismo trato o mejor al que yo le haga. Saber responder en ese momento. Porque eso es un oficio como cualquier otro. Y es bien importante esa primera relación que tú tienes con ese cuidador. Si a ti te causa confianza, si tú ves que esa persona está interesada en si mira, dime cómo se comporta, juega con él, tiene un buen acercamiento con el animal, pues ya tú sabes que de antemano esa persona tiene interés en cuidarlo como tú lo cuidarías o mejor que tú. Así que si a ti no te causa seguridad, pues seguramente a tu mascota tampoco. Y para muchas personas nuestras mascotas son como nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros perrijos, nuestros gatijos. Y nosotros no los vamos a dejar al cuidado de personas que nosotros no tengamos conocimiento de cuál va a ser el cuidado que le van a dar en nuestra ausencia. Y más adelante vamos a hablar acerca de cómo escoger la persona que va a estar a cargo de tu mascota en caso de un pet seater. Exacto. Y también si nuestra mascota es un gato, un perro o un pez. ¡Saludos, mis amigos! Mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Bueno, pues aquí continuamos en nuestro programa Corillo Mascota. Recapitulando, estábamos hablando sobre las vacaciones y las mascotas. Hablamos sobre qué hacer con nuestros animales, con nuestras mascotas, las que tenemos en el hogar cuando nos vamos de vacaciones. Algo bien importante que no dije en el segmento pasado, también hay otra vertiente. Hablamos de qué vamos a hacer cuando vamos a dejar nuestras mascotas en el hogar. Pero también tenemos que pensar, si nosotros nos vamos a llevar las mascotas, qué vamos a hacer con ellas también en nuestras vacaciones. Eso no lo habíamos hablado y también dejamos en el aire cómo saber que la persona que elegimos para cuidar nuestras mascotas en el hogar es la persona idónea para hacer eso. Así que Adora les va a hablar un poquito sobre eso. Mira, yo tuve varias experiencias siendo pet sitter. Es difícil conseguir una persona que confíe en uno, ¿verdad? Pero gracias a mi experiencia en el refugio de animales y mi propia experiencia con mi jauría y mi corillito de gato, uno adquiere un conocimiento y un tacto con los animales y eso es lo que la gente básicamente está buscando. Así que si tú pensaste, ok, no quiero llevarlo a un hospedaje, el hospedaje es mucho estrés o no quieres sacarlo del hogar o no quieres que esté en su ambiente, tiene sus beneficios. Tiene sus beneficios para la mascota y para nosotros también. Mira, si tú decidiste dejar tu mascota en el hogar, está en el ambiente que conoce, tiene su dieta regular, no le van a cambiar la comida, no le van a dar nada que tú no estás seguro, va a tener su rutina, evita el estrés del viaje, hay perros y gatos que no pueden ver un kennel porque se esconden, lo detestan. Estar en un lugar con otros animales, un gato, por ejemplo. Yo siempre he pensado que los gatos deben quedarse en el hogar. Yo mis perros los reparto para Jabu, para la abuela aquí, para la abuelita acá, pero los gatos yo siempre los dejo en la casa y yo no quiero sacarlos de su ambiente, los gatos son bien territoriales y se sienten más seguros cuando están en su espacio, con las cosas que conocen, con los otros animales que están en contacto. Incluso cuando los sacamos de su ambiente les toma mucho tiempo adaptarse. Toma mucho tiempo adaptarse. Enrededor de dos semanas y a lo mejor quizás más tiempo. Sí, mi esposo también trabajó en un hospedaje de animales y me decía a veces que los gatos les daba tanto estrés que no comían y el no comer en un gato es tan peligroso. A un gato le puede dar fatty liver, lo que se conoce como fatty liver, le puede fallar el hígado en cuestión de no comer por un día. Un día o dos ya puede ser crítico para un gato. Yo tuve la situación de una gatita que murió de esa enfermedad y no se lo deseó a nadie. Así que eso es algo que se lo añado, que si tu gato deja de comer por un día, bien pendiente. Y pasa mucho eso que los llevan al hospedaje y por el estrés paran de comer por completo. Y incluso a veces dejan de hacer sus necesidades, que también es sumamente peligroso para un gato aguantar el orín porque le puede dar un fallo renal. Así que algo bien pendiente, los que son dueños de gatitos, por favor tengan eso en mente. Si lo pueden dejar en la casa, mucho mejor. Y que en la casa vas a recibir una atención individual. Si tú traes a alguien a la casa, no tiene 20 perros que atender, no tiene 20 gatos que atender. Tu animal, tu mascota va a ser su prioridad y va a tener una atención individualizada. Para ti, ¿por qué te conviene tener a alguien que vaya a tu casa? Pues a veces tú dices, no, yo no quiero a nadie extraño en mi casa, pero no es un extraño. Vas a tener la oportunidad de conocerlo. Puedes tener a alguien de confianza que lo haga. Te quita la responsabilidad del vecino, que tú siempre, mira, échale la comidita. Y el vecino, sí, sí, claro, y te lo dice porque quiere ser un buen vecino, porque quiere ser amable, pero en realidad detesta a los gatos, le dan alergia, no lo quiere hacer. O tiene planes y eso entonces lo está atando a quedarse, ¿verdad? Quizás es amable y te lo dice, pero sí es como un peso que le estamos asignando a alguien que quizás realmente no lo quiere. Tienes la paz mental de saber que está bajo el cuidado de un profesional. Algo importante es que, obviamente, cuando tú te vas de vacaciones, tú tienes el temor de que personas estén pendientes, de que no hay nadie en la casa y, pues, eso es una buena ventaja. Es una buena ventaja porque tienes movimiento en la casa. Hay personas que se ofrecen ir dos veces al día o incluso una vez al día a coger el periódico. Que no vean que tienes cinco periódicos ahí. Ya los pillas saben. Exacto. Pueden barrer las hojas y, a veces, los que se dedican a ese tipo de cuidado de mascotas ofrecen también ese servicio. Que sí, echarle agua a las matitas, recoger los periódicos, recoger las hojitas y cosas para que la casa se vea habitada. Dejar las luces prendidas de noche. O sea, que son varias cosas que uno puede tener y confiar en esa persona que te va a cuidar la casa de esa manera. Y, en ocasiones, hacen, por ejemplo, en Vieques, se da mucho el house-seating. Porque hay muchos norteamericanos y muchos extranjeros que viajan y se quedan seis meses en la isla y después seis meses se van. En su país, sí. Y tienen sus satitos que son rescatados, que son su vida, pero los quieren dejar en la casa. Y contratan house-seaters, pet-seaters y se encargan de todo. Te cuidan el perro, te cuidan la casa. Si van a hacer algún trabajo en la casa, pues están ahí pendientes. Y es un beneficio tener a esa persona de confianza que lo haga. ¿Qué cositas debes buscar? O sea, no es cualquier persona que vas a contratar para cuidar de tu mascota. Y algunas cositas básicas que debes estar pendiente. Saber sus cualificaciones, que sea alguien que te lo recomendaron. Entrevistarlo. No es que llegue el día que tú te vas. Que tú estás con la prisa, cogiendo las maletas. Y es pasaporte. Y es que si te vas a ir ahí, estás coger el estrés. Y que el perro pueda tener un contacto antes. Por supuesto. Para que sea familiar para él. Eso es lo que queremos. Que vaya semanas antes. Semanas antes. Incluso puede darse la vuelta. Dicen que es bueno también acostumbrar a la mascota hasta un tiempito. Quizás te vas un fin de semana nada más. Ponle que tú viajes de dos semanas, de un mes. Pues un fin de semana, déjalo a cargo de esa persona para probar. Para que esa mascota se vaya acostumbrando. Mira, pues voy a estar bajo el cuidado de esta persona. Exacto. Se vaya acoplando. Este, entrevístalo. Tráelo a la casa. Que juegue con tu mascota. Ver el interés que tiene. Averiguar si el comercio, si es un comercio, si tienes seguro. Por si acaso algo pasa en tu propiedad, si la mascota se escapa, si la mascota se pierde. Si tienen un contrato establecido. Qué entretenimiento le van a dar a la mascota. Si hay algún otro servicio incluido ahí. Este, qué entrenamiento tiene la persona que lo va a cuidar. Si tiene un plan B. Si a esa persona que lo va a cuidar se le daña el carro, se enferma gravemente. Exacto. Si hay otra persona que va a ir. Si hay otra persona que va a ir. Qué va a pasar en caso de una emergencia. Si tiene los contactos del veterinario. Y que esa persona esté pendiente y te haga muchas preguntas. Ah, el perro tiene alguna condición. El gato tiene alguna condición. Qué le gusta, qué no le gusta. Hay alguna comida que no pueda comer. Le puedo traer treats. Ver el interés que tiene la persona. Que no es simplemente, ok, qué le doy de comer, cuánto es. Y ya. Sí. O sea, es alguien que realmente lo haga de corazón. Y que esté dispuesto a ofrecer referencia. Exactamente. Si tú le pides referencia y te lo niegas. Eso es como los hospedajes que no te quieren dejar pasar a ver la jaula. Exactamente. Esa es bandera roja. Exacto. Esa es bandera roja. Búscate otra persona. Pero sí, o sea, hay alternativas. Hay muchas alternativas. Y uno considera la que mejor le conviene. Exactamente. Al igual que estamos hablando, este, qué vamos a hacer si no los llevamos. Claro. Ahora, por lo menos, el boom de las mascotas. Tenemos hoteles que lo permiten. Exacto. Tenemos hospederías, hoteles, restaurantes. Muy pocos. Pero que están haciendo el movimiento de que sí van a aceptar mascotas. A lo mejor algunos de ellos no te los permiten adentro, pero tienen un balcón afuera. Que te dicen, pues mira, adentro no, pero afuera tengo unas mesitas. Y pues por lo menos hay alguna alternativa. Porque es bien triste uno salir y uno querer pararse a comer algo o lo que sea. Y pues no puedes porque no te van a dejar entrar las mascotas. Pues mira, si nosotros nos vamos a llevar nuestras mascotas, es importante que nosotros hayamos tratado antes, si es que vamos a hacer un viaje en automóvil, en carro, pues que nosotros sepamos que el perro o el gato no va a estar estresado de estar en el carro. Que le va a gustar, es importante que si el viaje es muy largo, pues que se hagan paradas para que el perro tome agua, coma, haga sus necesidades, se estire, ¿verdad? Porque hay que recordar que también hay unas medidas de seguridad que hay que tomar dentro del carro. Se supone que el perro o el gato no esté suelto dentro del carro. Se supone que esté en un kennel apropiado, ¿verdad? Una cajita. O con los cinturones que vienen ahora de perrito. O que se le ponga el cinturón que va, este, es como un arnés que tiene una soguita que va directamente, se pone, tiene el conector para ponerlo en el... En el cinturón. En el cinturón. Este, o también hay como unos car seats que ya se, es como si fuese un asientito, ¿verdad? Como una canasta donde tú lo amarras al arnés y el perrito va dentro de esa canasta. Este... Podemos ir acostumbrándolo. Exacto. Como hacemos un viaje corto. Pues mira, hoy, si sabemos que ya viene el viaje, pues mira, este fin de semana vamos a ir a un sitio más cerca. Exactamente. Aunque sea simplemente viajar en el carro para acostumbrarlo. Sí, también viene como una rejilla que tú pones para dividir la parte de delante del carro con la parte de atrás. Cuestión de que el perro o el gato no tenga acceso a la parte, ¿verdad? del conductor, que es lo más importante. Este, y si ya tenemos cubierta esa área del carro, pues vienen las otras preguntas. Al lugar donde voy, ¿permiten animales? El lugar donde voy, este, tiene un espacio para que yo lo pueda pasear, que pueda estar, este, ¿verdad? sin problemas. Si cobran adicional. Si cobran adicional. Si proveen camas. Exactamente. Hay que ver todos los reglamentos para que uno no llegue. Todos esos reglamentos y si te piden vacunas, ¿verdad? Porque, este, también eso es parte del movimiento, están cada vez permitiendo más la entrada de las mascotas a los lugares, pero te están exigiendo un documento que se llama certificado de viaje, ¿verdad? Es como un certificado de viaje que tú haces, que te dice cuáles son las vacunas que tiene, si está en buena salud, ¿verdad? Porque si es un lugar que acepta mascotas, ellos no solo se van a preocupar por tu mascota, sino por las otras mascotas que visitan el lugar o la hospedería. Ellos no te van a aceptar un animal enfermo que en dos semanas o en una semana o cuando tú te vayas ellos lo vuelvan a rentar y la mascota que venga se enferme por alguna condición que tenía el tuyo, ¿verdad? O por algún virus. Y también tienen a veces reglas de las vacunas, tienen que haberse hecho cierto tiempo antes. Es como el mismo día, la vacuna no tiene efecto, o sea, que tienen que también verificar eso. Exactamente. Y nos estamos concentrando nada más si nos estamos quedando en la isla. Si uno se va en avión, son otros 20. Tienen otras regulaciones y tienen que tener, si vas a viajar a nivel internacional, tiene que tener microfichas del lugar donde tú resides y el lugar a donde vas. Eso también lo aprendí recientemente, ¿verdad? Por una persona que viaja mucho alrededor del mundo con su mascota y si va a Europa tiene que tener la microficha de ese lugar. O sea, que es bien importante que sepamos el lugar a donde vamos. Si es en la isla, pues tener los requisitos que te va a pedir el lugar donde vas a quedarte. En cada aerolínea te dicen, o sea, si tú llamas y ellos te dicen lo que necesitas, cómo va a ser. Incluso hay unas aerolíneas que solamente permiten que la mascota viaje en la barriga del avión, en la parte de abajo, como hay otras aerolíneas que si pesan menos de 25 libras lo puedes cargar a la mano, como si fuese tu bulto de mano. O sea, que lo puedes llevar contigo en la parte de arriba del avión. Importante que no solo te averigües la aerolínea, sino que también sepas que el lugar donde tú vas a llegar te lo van a permitir. Y que tienes todas las vacunas y todos sus tratamientos al día para que no tengas problemas al llegar. Eso es bien importante. Luego de la pausa podemos hablar qué vamos a hacer si nuestra mascota es un ave o un pez. Porque ya hablamos de gatitos y de perritos, si es un ave o un pez. Así que regresamos a la pausa. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad, desde sus distintas manifestaciones. Dos miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo. Donde escucharás lo que necesitas. Y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias. Datos. Predicciones. Entrevistas. Y más. En. El añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y aquí regresamos. Estamos en el programa Corillo Mascota. Recapitulando. Nosotros estamos hablando hoy. ¿Qué hacemos con nuestras mascotas cuando nos vamos de vacaciones? Nos habíamos quedado en el aire. ¿Qué vamos a hacer con nuestras mascotas cuando nos vamos de vacaciones? Si es un pez o un ave. Vamos a hablar primero de la pecera. Y de esto voy a hablar de mi experiencia personal. Ya que tengo acuario hace ya como 3 años. Bien importante. El acuario si lo podemos dejar solo. O que no tenga cuidado de alguna persona. Ya que las peceras. Los pececitos pues lo que necesitan para vivir es estar en el agua. Alimentarse. Y que todo el sistema del filtro y del enfriamiento de la pecera. Pues esté cuidado. ¿Cómo nos vamos a encargar de eso? Pues sencillo. Vienen para el alimento. Usualmente los peces comen una vez al día. Y en caso de que coma dos veces al día. Vienen unos comederos. Que tú les pones batería. Yo siempre recomiendo que eso lo utilicen. Si se van a ir de vacaciones pues tres días. Pues que lo pongan como dos días antes. Para que usted se asegure de que el comedero está funcionando. Y que la comida a los peces está bajando en el horario que usted estableció. Ellos vienen de acuerdo al precio. Vienen, ¿verdad? El precio del comedero. Vienen de distintas formas. Hay uno que es como un reloj que usted le da vuelta. Como un reloj despertador de los antiguos. Que usted le da vuelta. Y lo ponía a que... ¿Cómo se llama eso? A que encaje en un horario específico. Y ahí tira la comida. Para los que no lo han visto. Es bien pequeño. O sea, no es tan grande. Es pequeño y es como... Es redondo. Y detrás tiene el... La manecilla. Con que usted le va a dar vuelta. Si es a 24 horas o a cada 12 horas. Pues él va a parar en ese momento. Las personas que nunca lo han visto. Pues van a tener que ir a una tienda. ¿Verdad? Y verlo. O pedirle a la persona que trabaja en la tienda. Que le permita verlo. Y usted escoja el que usted, ¿verdad? Le crea. Crea que es más conveniente. Y tu experiencia con los pellets. Yo tenía peces hace mucho tiempo. Y siempre usábamos unos pellets que... Bolitas. Ajá. Y esa es la comida en bolitas. Y eso, pero el... Son los que se van... ¿Cómo se dice? Disolviendo para que los peces... Sí, eso es otra alternativa. Si usted no le atrae mucho el comedero. Porque no está seguro si va a tirar la comida en el horario específico. El comedero es bueno cuando son bolitas. Cuando son bolitas es bueno porque baja bien. Cuando la comida es en flakes, en hojuelas. Hay un poco de problema. O sea, que hay que estar bien pendiente de que esa comida esté fresca. Porque cuando no está fresca, se empelota. Y entonces ahí no baja del comedero. Es bueno que esa esté fresca o sean bolitas. Si a usted no le agrada la idea del comedero, vienen unas pastillas que son de comida. También son por horas. Por ejemplo, tú puedes... Si tú vas a estar un día afuera, le compras una pastilla de 24 horas. Esa pastilla va al fondo del tanque de la pecera. Y los peces, como les huele a comida, van a estar picoteando esa... Es como una pastilla blanca. Y esa pastilla tiene todo el alimento que los peces necesitan en el tiempo que usted está afuera. Claro, es importante también. Las peceras de agua dulce no es lo mismo que peceras de agua salada. Vienen distintas pastillas. Si es pecera de agua dulce, pues usted le va a comprar la pastilla de comida de agua dulce. Si es una pecera de agua salada, usted le compra la comida de peces de agua salada. Esas pastillas vienen de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas y recientemente las vidas 5 días. O sea que con esa pastillita, usted antes de irse, le echa la pastilla. Lleva al fondo y ellos van a tener comida hasta por 5 días, ¿verdad? Si es más tiempo, pues entonces ya usted va a requerir una persona que vaya al hogar y le eche otra pastillita a los 5 días. O que si le puso el comedero, pues que el comedero lo rellene, ¿verdad? Si es por muchos días. Sería una buena idea también tener como quiera alguien, porque los filtros. Yo recuerdo que cuando se iba la luz, los filtros había que echar la agua. El filtro, si usted tiene, pues, energía eléctrica en su hogar, se supone que funcione en todo momento. Pero si hay un bajón de luz o se va la luz, los filtros dejan de funcionar. Así que es bien importante, vienen unas baterías que usted conecta y se conectan también a la electricidad. Que son las baterías de las computadoras. Que cuando se va la electricidad, la batería sigue funcionando. Y eso evita que si la luz se va, pues los peces estén demasiado tiempo sin oxigenación en el tanque. Así que es importante poner también las peceras que tienen sistema de enfriamiento. Ese sistema de enfriamiento también es eléctrico. O sea que a esa batería usted tiene que conectar ese sistema de enfriamiento. Y esas son las reglas básicas, ¿verdad? De cuando nos vamos, ¿qué vamos a hacer con nuestro tanque? También hay peceras como las peceras de agua salada que requieren que la luz se encienda a un horario específico. También esa luz se conecta a la batería. Y también esas luces vienen con un cronómetro que usted le pone el horario al que usted quiere que la luz se encienda. Eso sucede, ¿verdad? En peceras de agua salada que la luz es como equivalente a la luz solar. Porque si usted tiene arecifes de coral o tiene, pues algunas plantas necesitan que esa luz se encienda en unos horarios. Curioso que uno piensa que es más fácil, pero en realidad el cuidado de los peces es más como tecnológico. Si tenemos gato y perro, pues sabemos que es más el, nos preocupamos más por ese contacto físico que va a tener con las personas. Y aunque los peces están básicamente solos, son muchas cosas que considerar. Sí, hay que considerar. Y claro, todo esto depende de cuán complejo tú tengas ese ecosistema. Porque las peceras son un ecosistema. Y mientras más complejo tú lo tienes, más animales, ¿verdad? Porque a veces tenemos, qué sé yo, goldfish, que tú le echas la comida y se acabó. Pero a veces tenemos plantas, tenemos otro tipo de animales que requieren hasta de alimentos vivos, que no solo es las bolitas que tú le echas. A veces tienes que echarle camarones o otro tipo de pez para que se alimente, porque hay peces que se alimentan de otros peces. Pues si ya usted tiene esas especificaciones en su tanque, pues entonces tiene que conseguir o más tecnología o una persona que se encargue de ello. Pero si usted tiene la tecnología necesaria, un tanque, o sea, una pecera puede estar hasta cinco días funcionando solo. Y entiendo, ¿verdad? A lo mejor hay tecnología más innovadora, porque la tecnología sigue reemplazando al hombre en muchas cosas. A lo mejor hay tecnología que usted pueda dejarlo por más tiempo solo y la pecera siga funcionando solita. O sea, que siga comiendo, que sigan teniendo luz y todo eso por sí solo. ¿Qué vamos a hacer con nuestra mascota si es un ave? Aquí ya es más complicado, ¿verdad? Es más complicado porque las aves también tienden a sentir mucho estrés cuando están fuera de su ecosistema. Tenemos que tomar en consideración que si nuestra ave no tiene el vuelo cortado, ¿verdad? Y es una mascota que usted la saca de la jaula o no la saca, pues si usted se la va a llevar en su jaula, pues tiene que tener en cuenta que no se le vaya a escapar. Si un ave se le escapa en un lugar que no es el suyo, se va a perder. Se va a perder porque yo he tenido aves antes y yo les cortaba el vuelo porque yo las mantenía fuera de la jaula, ¿verdad? Para poderlos sacar porque esta idea de tener el animal en jaula todo el tiempo a mí nunca me ha gustado. Así que, aunque no es muy... Hay muchas personas que podrían tener discrepancia en que si se le corta el vuelo o no se le corta. Pero la realidad es que hay de todo. Hay personas que lo hacen y hay personas que no. Exacto, hay de todo. Y si, por ejemplo, tú acostumbras a tu mascota ave a mantenerla fuera de la jaula, aunque tenga el vuelo largo, conoce el área. Conoce tu casa, conoce la ventana. Si tú los aventuras a sacarlo fuera de la casa, yo lo hacía, él conoce el área. Que si ya tiene el vuelo largo y tú no te has percatado y voló y se paró en la ventana, pues tú lo puedas rescatar, ¿verdad? Puedas tenerlo cerca, o sea, mantenerlo cerca en el área que conoce. Es importante que las aves cuando se les da comida, ¿verdad? De la mano, como decimos nosotros. Claro, si esa aves se te escapa, no vas a ver cómo cazar o qué alimento, dónde conseguir un árbol que le pueda dar una semilla que se pueda comer. Muy probablemente no consiga alimentos fuera de tu hogar porque no aprendió cómo conseguir alimentos y a muchas veces mueren porque están días sin tomar agua o días sin comer o siguen volando, se sobrecalientan, ¿verdad? Porque no consiguen dónde mojarse o dónde tomar agua. Y pues es bien complicado para las aves. Yo recomiendo también que las aves se queden en el hogar. Si usted conoce, ¿verdad? Un pet sitter o una persona que se pueda encargar de las aves, pues es importante que pueda ir y revisar los comederos. A lo mejor una ave no requiere que la persona vaya todos los días, pero a lo mejor cada dos días. Sí, porque a veces el agua se llena de semillas. Se llena de semillas. Las aves tienden a regar las semillas dentro y fuera de las aves. Y si está en el piso no se la van a comer. Si está en el piso no se la va a comer. Si está llena de semillas o de porqueritas, a veces hasta hacen sus necesidades. Si hay un palito alto y cae en el agua, pues eso es necesario, ¿verdad? Cambiarlo, que tengan agua fresca todos los días o por lo menos cada dos días. Yo creo que entonces la situación de las aves sería bien parecida a la de los conejos, hanses, ratas, guimos. Exacto. Que esas mismas consideraciones. Y si la va a llevar, que lleve su jaula. Porque por lo menos esa es su casa. ¿Verdad? No recomiendo que la abra mucho en el lugar donde va a estar porque se podría escapar, pero que por lo menos si la va a llevar en la isla, que la lleve en su jaula. Que por lo menos sienta que eso es su entorno. Y usted pues le hace los cambios de rigor y claro, ver si el lugar donde va permiten ese tipo de mascotas. Porque es algo que eso sí pita mucho. Sí, las aves pues es muy complicado mantenerlas en silencio. Exacto. Y si son pequeñas, pues a lo menos no se escucha tanto. Pero si es un ave grande, una cotorra, un guacamayo. Van a tener las quejas de los demás que se están hospedando. Esos son aves que podrían, ¿cómo es que se le dice? Pitarlo o chillarlo en su hogar y se va a escuchar en todo el complejo donde usted se esté quedando. Así que más bien esas son las aves, ¿verdad? Las mascotas más comunes que nosotros tenemos en nuestros hogares. Ya si usted tiene una serpiente o otro tipo de... Una tortuga quizás. Una tortuga. Pero aquí no fuimos exactos por lo más común. Pero mira, en la página del Humane Society of the United States hay unos puntos para cada animal cuando te vas de viaje. Y simplemente haciendo un search y pueden irse a la segura. O también quizás en un pet shop que esté especializado en ese animal quizás exótico que tengas, pues te puedan dar esa información. Lo importante es que no lo dejes a última hora. O sea, sea cual sea la mascota. No es el día antes, no es una semana antes. Exacto. Cuando tú empieces a planear tus vacaciones, ya ahí es que tú vas a empezar a pensar en esa mascotita que tienes en la casa. Exacto. Y que no piense que porque va a tener un viaje y no sabe qué hacer con sus mascotas, pues termina en lo peor, en lo que no queremos, en lo que no patrocinamos, que es abandonar nuestras mascotas. Y pasa. Porque hay personas que viajan mucho o que no tomaron en cuenta en que en algún momento iban a tener que salir o dar un viaje, ya sea de vacaciones o ya sea por trabajo, pues usted termina entregando sus mascotas a un albergue o tirándolas a la calle cuando no las quiera. Sí, he recibido, cuando trabajaba en el refugio, recibí varios, varios. Y yo decía, pero ¿por qué? Si van, mira, me daba de decirle, mira, yo te lo cuido. Yo te busco a alguien que lo cuide. No, 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 no. Es que yo me tengo que ir mañana. Y entonces son cosas que da mucha lástima. Exacto. Hay medidas que se pueden tomar para cuando nosotros no estamos, ¿verdad?, dejar nuestras mascotas atendidas. No por eso vamos a salir de ellas. Porque cuando nosotros hacemos el compromiso de tener una mascota, lo hacemos por la vida de esa mascota. El compromiso es a lo largo de la vida de esa mascota. No es cuando usted tenga un viaje o cuando usted se tenga que ir. ¿Cuánto tiempo nos quedó? 30 segundos. Bueno, compañeros, nos siguen sintonizando aquí en nuestro programa Corillo Mascota. Al regreso vamos a tener unos eventos que van a estar próximos en este mes, ¿verdad?, o en esta semana, que ahora tiene unos cuantos eventos. Así que quédense con nosotros. Nos vemos al regreso de la pausa. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. ¡Cultureate! La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. ¡Cultureate! Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y continuamos aquí en nuestro programa Corillo Mascota. Recapitulando, ¿verdad?, este programa es sobre qué hacemos con las mascotas en nuestras vacaciones. Ya hablamos sobre eso, este, importante, ¿verdad? Las personas que nos sintonizan ahora, que estén interesadas en saber qué van a hacer con sus mascotas cuando vamos de vacaciones, pues lo escuchen en el horario que mejor les convenga, de día, de noche, en computadora, este, en sus teléfonos celulares. Lo buscan en Bonita Radio. Nos pueden seguir en BonitaRadio.net, en Ustream, en YouTube, iTunes, Apple.com, en el podcast Bonita Radio, en iVox, en Facebook.com y en Twitter, Bonita Radio. Y en Facebook tiene todos los enlaces para entrar a donde pueden escuchar el programa nuevamente. Así que ahora vamos a ver cuáles son los eventos de esta semana. Pues mira, antes de decirte los eventos, tengo una buena noticia. Para los que no lo sabían, Sparky, que es el perro que lamentablemente fue víctima de un maltrato severo. No me acuerdo en dónde fue, en Las Piedras. No. Anyway, me imagino que todo el mundo lo ha escuchado, que la persona fue arrestada. Pero nada, no vamos a entrar en lo negativo, vamos a entrar en lo positivo, que Sparky le dieron de alta. Está en un hogar sustituto, está en un foster home, le están dando el cuidado que necesita, bien amigable, bien chulo, bien bueno. Bueno, al parecer todavía no tiene candidatos de adopción, porque no he visto nada. Así que saben que Sparky está disponible, se comunican con la OICA, lo pueden buscar en Facebook. Exacto, sí. Y de verdad que yo creo que este es un perrito que necesita... Y hasta sintonizar las noticias porque... Le están dando mucha importancia a este caso. Exacto, le están dando mucha importancia, ya que fue un perrito malamente maltratado. Y la idea es que se entienda que eso no es aceptado. Exacto, no lo vamos a tolerar. Y que este perrito se le está dando una segunda oportunidad de vida y queremos que encuentre un buen hogar. Así que las personas que estén interesadas, pues hagan el search, porque este perrito ha salido en las redes, en la televisión, en las noticias. Así que el que esté interesado, pues puede buscar por el nombre de Sparky, que ya fue de alta, ya está dado de alta. Entiendo que los oficiales de control de animales están bregando con ese asunto de conseguirle un hogar de una persona que lo ame por siempre. Que nunca... Que le saque esos malos recuerdos a Sparky. Ok, so, actividades que tenemos pendientes. Mira, hoy, si no tienes nada que hacer o si tienes algo, pero mira, hay algo bien importante. Vacunación masiva. Personas en Caguas o cerca, en el Walmart de Caguas, de 11 a 5, desde 25 pesitos. Así que tienen una vacunación masiva ahí, bastante económica. Me imagino que van a estar ofreciendo otro tratamiento preventivo. Me imagino, este... Hacen la prueba de buzón al corazón. Casi siempre hacen... Exacto. So, pregúntelos servicios que están ofreciendo y pongan su mascotita al día, no la dejen pasar. Que ahora en vacaciones estamos haciendo mil cosas, así que hay que ponerle en agenda. Nuestras mascotas. Vacunar a su mascota si le toca ahora en verano. Bueno, tenemos una recolecta de alimentos. Varias organizaciones están haciendo un comidatón. Siembra la huella, un milagro de vida, Power Rescue du Macau. Están haciendo este esfuerzo. Esto es en Caguas también, así que si están en Caguas, mira, pueden hacer las dos. Se van al supermercado, le compran unos paquetitos de comida. Los donan. Están en la avenida Rafael Cordero, en Caguas, frente a Plaza Centro. Cuando terminan de donar la comida, se van a vacunar a su mascotita en el World Marte Caguas. Importante. Claro, sí. Entonces, tenemos otra actividad que es una manifestación pasiva. Estamos elzando la voz por los animales. Seguimos con esta lucha de crear conciencia acerca del abandono de los animales, sobre la adopción, la sobrepoblación. No podemos dejar que este mensaje se caiga. Hay que seguir. Y para ustedes que estén interesados, el viernes 12 de junio, a las 9 y media, frente a la alcaldía de Vega Baja, están organizando esta actividad. Varias organizaciones se están uniendo. Así que si te quieres unir a la marcha, puedes buscarlos en las redes o simplemente hacerte escuchar ese día. Y unirte a esta causa, viernes 12 de junio, a las 9 y media, frente a la alcaldía de Vega Baja. Otra actividad chévere, también ayudando a los compañeros del Santuario San Francisco de Asís, en el Stone Cold Creamery, en Plaza Sultana. Esto es en Plaza Sultana. En Plaza Sultana. Búsquenlo. Búsquen la página de San Francisco de Asís. Se me quedó ese detalle. Es el 9 de junio, desde las 3 y media, hasta las 8 y media de la noche, si tienes un antojo de comerte un buen mantecado, de esos que hacen, pasas por el Stone Cold Creamery, en Plaza Sultana. Pero tienes que buscar el flyer. El flyer lo imprimes, lo llevas allá. En Mayagüez. En Mayagüez. Ok, gracias. Plaza Sultana, Mayagüez. Así que todos esos compañeros del área oeste, ya saben que en el Stone Cold Creamery, 25% de lo que tú gastes ese día, así que te das una buena saltera. Y 25% va a ir a beneficiar al Santuario San Francisco de Asís. Y yo quiero hacerle un alto aquí. El Santuario San Francisco de Asís, en algún momento dado, yo ayudé a una compañera a adoptar un gatito. Ellos nos dieron un Kenner. Yo he hecho las gestiones a vidas y por haber para entregar ese Kenner, que yo aún lo tengo. Pero sé que es de ellos. Y quisiera en algún momento, si alguien escucha este programa y tiene contacto con alguna persona que sea de ese Santuario. Hacemos un llamado. Hacemos un llamado a que se comunique conmigo para yo poder devolver ese Kenner. Yo sé que eso es bien preciado para las organizaciones. Es muy importante, así que yo lo tengo. Así que ya saben, no lo robaron. Está muy seguro. Si alguien quiere darse la vueltita y hacerle el arreglo contigo de darle pon hasta allá. A ese Kenner, por favor. Yo soy del área de Carolina, así que se pueden... Mi nombre es Yacin Sarkey, soy la que estoy aquí en este programa. ¿Tenemos página en Facebook? Yo creo que... Coría Mascota. Sí, tenemos página, ¿verdad? En Facebook. Coría Mascota no. Ah, pues hay que hacerlo. Ese es el compromiso. Vamos a hacer la página en Facebook del programa de Bonita Radio, Coría Mascota. Y entonces por ahí vamos a ver si logramos hacer el contacto para entregar ese Kenner. Algo más adora. Estamos sed. Nada, gracias por sintonizar. Si no lo escucharon completo, por favor lo buscan en las páginas que dijimos. Buscan en Facebook y ahí te dice todos los lugares donde pueden escuchar este programa nuevamente. Muchas gracias por sintonizarlo. Así que nos vemos luego. Este sábado no, el próximo. Y a lo mejor ahí escuchen a Mayor y Andino con nosotros. Así que nos veremos. Buen fin de semana. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio.